Diciembre está a la vuelta de la esquina y muchos trabajadores esperan con gancias ese incentivo extra al salario que reciben de las entidades ya sea públicas o privadas. El abogado Ulises Avendaño recalca que el aguinaldo es un derecho irrenunciable. El aguinaldo 13 a un mes también se le debe dar a los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El derecho de aguinaldo lo tiene la persona que esté o no esté asegurada ante el INSS, que trabaje en una micro, pequeña o mediana o gran empresa. Es un derecho irrenunciable y no es acumulable. No es que me lo van a dar el otro año, se tiene que pagar los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año. No tiene ninguna retención más que la pensión de alimento, es lo único que le puede deducir. Así mismo el consultado expresó que este aguinaldo debe ser cumplido de cualquier manera por las empresas. Independientemente de la crisis económica, política y ahora sanitaria del 2020, tenemos que tener previsto y tenemos que ver provisionado ese aguinaldo como un pasivo laboral. Esto teníamos que verlo acumulado en una cuesta, preferiblemente parte, pero si no entro en nuestras mismas cuentas como un ahorro, porque sabemos que lo tenemos que pagar. Si no tenemos la plata, hay dos opciones, entre tantas. La primera puede ser de que liquidemos mercadería que tengamos. Busquemos cómo los clientes nos paguen facturas por adelantado. ¿Cómo cobrar y pagar esos aguinaldos? Si tenemos ahí una mercadería, liquidémosla para poderle pagar a nuestros trabajadores. Ah, no tenemos la mercadería, pero sí tenemos una línea de crédito. Hay financiera, está prestando a las pymes para aguinaldos, para poder pagar aguinaldos y después lo vas pagando en el año. Una vez recibido el aguinaldo, ¿qué es lo que podemos hacer con ello? Tenemos que hacer compras inteligentes e inversiones inteligentes. Este aguinaldo tenemos que utilizarlo para los útiles escolares, tenemos que utilizarlo para hacer una mejora en la casa, para pagar las matrículas de los niños y de los jóvenes, para que puedan estudiar en la secundaria, en la universidad, el próximo año. Acordémonos también de gastar e invertir nuestro aguinaldo en los pequeños negocios de nuestra comunidad. Ah, compremos, vayamos al mercado de Néstor Fernández, vayamos a las distribuidoras de Masaya, de los municipios, vamos al mercado de Granada. Tenemos que saber utilizar nuestro aguinaldo para levantar y oxigenar la economía, ¿no? Acordemos que el aguinaldo también busca eso, hay que dinamizar la economía y qué mejor que hacer en la localidad. Este fue un reporte desde Masaya, Doela Milcar, Gallegos.